Es uno de los temas que se ha visibilizado en esta crisis, en esta emergencia. También creo que somos una sociedad que lleva demasiado tiempo sin preocuparse mucho ni de sus mayores ni de sus niños y niñas. No solo son el futuro de la sociedad, por tanto tienen que tener derechos ahora, no solo para cuando vayan a ir a la universidad y a votar. Creo también que es muy importante felicitar a un medio como Infolibre que en la cuestión de las residencias habéis hecho una investigación maravillosa explicando lo que yo creo que es una de las bases del problema y es que muchas residencias, un amplísimo porcentaje, están privatizadas o a través de las concesiones gestionadas desde lo privado y que eso ni es eficiente económicamente ni provoca bienestar para nuestros mayores. Sobre todo cuando están dominadas, no por un ámbito empresarial al que se dedica y que quiere cuidar las residencias, sino que son fondos de inversión, corruptos que quieren hacer dinero de lo que debería ser un derecho y fondos de inversión o empresas que tienen, primero, muchísimos más ámbitos de empresa, o sea que no solo se dedican a ese sector, sino que trabajan en muchos más ámbitos y que no tienen particular interés por preocuparse por la situación de nuestros mayores en la residencia y después siempre con sedes en algún paraíso fiscal, como Domus B, por ejemplo, que tiene sus sedes en Luxemburgo. Yo creo que ese es un debate que tiene que tener traducción en el tipo de presupuestos generales del Estado que hagamos y en el tipo de políticas que hagamos. Que los modelos nórdicos, por ejemplo, que transitan más hacia una atención domiciliaria, hacia la posibilidad de que la persona se encuentre siempre, salvo en los casos en los que no sea posible, en su ciudad, en su barrio, con su red social, en fomentar las redes vecinales. Creo que eso es otra, y con una asistencia o atención domiciliaria, siempre que sea necesario, el servicio de ayuda a domicilio es otro de los grandes maltratados y ejercido fundamentalmente por mujeres que cobran bajos salarios con jornadas muy precarizadas, haciendo su trabajo en condiciones de mucha precariedad. Creo que hay una parte que es de reconocimiento de esas tareas, porque son muy invisibles y muy poco valoradas socialmente, tanto cuando se hacen como empleo como cuando se hacen por parte de familiares, normalmente mujeres, en cuidados no remunerados. Creo que hay una dimensión, por tanto, simbólica y de reconocimiento, que es importante, no por ser simbólica, deja de ser material, deja de tener consecuencias. La sociedad tiene que tener eso más presente... Gracias por ver el video.